Son como de estos sillones Me tomaría unos mates Como en los viejos tiempos Hace cuanto que no nos tomamos unos mates juntas Cañazos Debe hacer Más o menos desde la época En que fui elegida reina de la primavera Dicen que todo tiempo pasado Fue mejor Voy a ser policía, tío Me muero, Pancho Por tus ojos negros llenos de amor Por tu boquita roja que es una flor Por tu cuerpo de palmera lindo y tenquil Se muere mi corazón Si me quisieras, figulina de abril Mi vida entera yo te daría a ti Si tus labios rojos yo pudiera besar Morirías de amor Damisela encantadora Damisela por ti yo muero Si me miras, si me besas Damisela serás mi amor Aménela 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 Aménela